Hola, soy Misa del Barinas, instructor de la Escuela de Literatura de la Secretaría de Cultura del municipio de Mosquera. Y vamos a hablar del conflicto en Colombia. En nuestro anterior encuentro hablábamos sobre el conflicto durante la época de la conquista. Hoy vamos a hablar del conflicto en los orígenes de nuestra patria. La historia de nuestro país se ha dado por medio de conflictos e imposiciones. Tras la independencia, nuestra sociedad no tuvo un giro o replantamiento estructural de la organización social. Básicamente lo que sucedió fue que los criollos tomaron las riendas de la economía. Las divisiones no se hicieron esperar. Entre realistas e independentistas hubo fuertes enfrentamientos. También, cuando empezó a surgir la patria boba, hubo enfrentamientos entre federalistas y centralistas. Todos estaban de acuerdo en que nos habíamos separado de España, pero nadie sabía qué modelo de país se debía seguir. Y mientras decidían, el pacificador Pablo Murillo iba avanzando nuevamente recobrando los terrenos para el rey. Los conflictos siguieron a lo largo de nuestra vida republicana. En el siglo XIX, Tomás Cipriano de Mosquera también se tomó el poder en 1863 para imponer los ideales liberales y las ideas federalistas en contra de los intereses de los conservadores que querían un país centralista. En donde se buscaba la unión entre la iglesia y el Estado, los liberales proponían un país más comercial, más organizado para el comercio y por ello hubo enfrentamientos durante este siglo. Tras la hegemonía de los liberales, llegó otra vez la retoma de los conservadores por medio de la Guerra de los Mil Días y la construcción de la política de 1886 abanderada por Rafael Núñez. Tras todos estos enfrentamientos, el país se vio abocado a un periodo de incertidumbre al inicio del siglo XX y empezaron procesos muy difíciles para el país como la división de Panamá, la masacre de las bananeras y también los genocidios en las tierras del Amazonas, en donde se explotaba caucho. Todas estas historias llegaron a oídos de los literatos. En Cien Años de Soledad se hace mención a la mesacre de las bananeras y José Eustacio Rivera hace una novela, La Vorágine, para denunciar todo lo que pasaba en las caucheras. En La Vorágine, José Eustacio Rivera lleva a las letras la imagen de un país olvidado, el país que quedó al margen de la institucionalidad y el Estado, en donde los vulnerables quedaban a disposición de quien impusiera su autoridad a sangre y fuego. La historia de nuestro país ha repetido una y otra vez esa empresa de crear una sociedad solo para unos. Allí se halla una de las tantas causas de los conflictos, el país que solo se piensa desde los intereses de unos pocos. Hola, mi nombre es Carbelón, yo soy el líder de la Escuela de Literatura y complementando lo que dice el maestro Varinas respecto a este autor capital, José Eustacio Rivera, capital, porque como tal la literatura colombiana emprende otro rumbo, tomando elementos desde el modernismo y ya pues sin duda fija unas bases que van a venir a influenciar a nuevos creadores literarios. Muchas veces uno se pregunta arbitrariamente cuál es el mejor escritor, no solo en Colombia, cuál es la obra más importante, más preponderante, más trascendental y más allá de que hagamos un top, una definición, sin duda José Eustacio Rivera a través de la vorágine, pues va a habitar unos espacios que no habían sido explotados. Recordemos que él tiene que presenciar lo que es la guerra de los mil días y esto pues junto con la percepción de la ruralidad, de cómo esa periferia está un tanto alejada y con sus problemas se ve azotada pues por la época de la violencia que empieza en forma desde el siglo XX, desde principios del siglo XX, pues Rivera lo que hace es plasmar esto movido desde su juventud por una maravillización respecto al paisaje colombiano, a las bondades y a la furia de la geografía colombiana. Dice RH Moreno Durán que a partir de la vorágine la selva no volvió a ser la misma. Es una selva que le ofrece una cantidad de vicisitudes al foráneo, que encierra una sociedad políticamente constituida con mucha corrupción, con muchos problemas, las matanzas y pues literal la selva se tragó Arturo Coa y Alicia, se los tragó la manigua también. Es otra forma de hacer referencia, por ejemplo, Isaías Peña dice esto en un perfil que hace el maestro José Eustacio Rivera, recomendadísimo también, como se han hecho también muchos perfiles, entre ellos el de Por los Países de Colombia, del ya nombrado aquí William Ospina. Borges leyó la vorágine y dijo que no había sentido que estuviera leyendo una novela, sino que había estado habitando la selva, habitando ese lugar que era ajeno para él. También recomendarles La Tierra de Promisión, que es una obra que incluso antecede a la vorágine y desde una poesía, como lo decía, netamente modernista, esa juventud, esa visión de José Eustacio Rivera, pues está atravesada por el elemento natural, por lo bucólico, cómo influye en él y los sentimientos fluyen a partir de toda esa visión geográfica, toda esa Colombia que habita a José Eustacio Rivera. Entonces celebramos a José Eustacio Rivera, la vorágine, tierra de promisión, como uno de los pioneros de la literatura colombiana. Repito, para algunos tal vez 100 años de soledad, para otros la vorágine, pero lo cierto es que la literatura colombiana cuenta con obras capitales, con obras decisivas que hablan de un momento histórico, de una visión del colombiano. Y particularmente José Eustacio Rivera, así como Los Grandísimos, que su obra es muy fecunda en calidad, más no en cantidad, como el mismo Juan Rulfo, o por qué no, Ernesto Sábato. Entonces, a leer a José Eustacio Rivera, y recuerden que somos Escuela de Literatura de Mosquedad.